En otro tema, en los 23 núcleos, así como en la Casa Matriz Benjamín Carrión, se realizaron las elecciones para el nuevo directorio de la Casa de la Cultura. Las mismas empezaron a las 9 de la mañana de este martes. A continuación les presentamos los resultados de este proceso. Desde las 9 de la mañana se instaló el Tribunal Electoral para dar inicio al proceso de elecciones del nuevo directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nacional. Para esto, los miembros de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro asistieron a depositar el voto. El Tribunal Electoral está compuesto por el abogado José Romero Tandazo y el abogado Nelson Santana, más de la que habla. El Tribunal Nacional es el que se encarga de dar el veredicto final. Estos votos que hoy se reciben aquí de los 380 miembros que estamos inscritos, más una delegada de los empleados de aquí, van más días de mañana a Quito. El representante es el doctor Lucho Serrano como presidente. Nosotros hasta aquí terminamos nuestra función. En este proceso de elecciones participan dos listas. El binomio que está asignado con la lista número 1 la preside el escritor Raúl Pérez Torres y como vicepresidente Gabriel Cisneros Avedravo. Y la lista número 2 está integrada por Juan Carlos Roura Ortega y Víctor Julio Quillupangui Montatixe. Estos son los dos binomios que están inscritos. A las 16 horas se conocieron los resultados. De los 42 miembros que sufragaron, 36 votos fueron para la lista 1, presidida por Raúl Pérez, y cuatro para la lista 2, encabezada por Juan Carlos Roura. Mientras que el día siguiente se reunirá la Junta Plenaria, integrada por los presidentes de los núcleos, para ratificar la votación obtenida en cada provincia.